En uso de la palabra la diputada Hilda Aguirre. Gracias, Presidenta. Ante todo, quiero hacer una aclaración, porque escucho que piden que el presupuesto de cultura se prorrogue, pero no tenemos presupuesto porque no votaron el presupuesto. Así que, bueno, hecha esta aclaración, digo que hoy estamos dando tratamiento a un proyecto de ley que prorrogue por 50 años las asignaciones específicas que garantizan los fondos y financiamiento de las actividades culturales. Los detractores aduce que 50 son muchos años, que es preferible que la prórroga sea por dos años y ese pensamiento no es casual. Responde a sectores que están acostumbrados al recorte de derechos y del desarrollo humano, porque la cultura representa el arte en sus distintas expresiones, la identidad, la pertenencia, los sentimientos y la construcción colectiva. Al fortalecer la cultura, estamos preservando el desarrollo humano, económico y social, tendiendo las herramientas necesarias para seguir creando y consolidando nuestra cultura. Nosotras, las que venimos de áreas de culturas locales y provinciales, quienes defendemos el rol de la cultura como bien público, quienes sabemos lo que representa para los y las trabajadores culturales y para el funcionamiento pleno de las instituciones y organizaciones culturales, sabemos que tenemos que legislar con una perspectiva extendida, extendida en el tiempo. ¿Saben por qué? Porque las políticas culturales son una construcción diaria, sostenida, permanente y a largo plazo. Por eso, la cultura es clave para el desarrollo de las sociedades y su valor trasciende lo cultural y lo social. Defendemos la cultura, el trabajo que sostiene a miles de compañeros y compañeras en todo el país. Defendemos todas las acciones para el fomento, la promoción y el sostenimiento del trabajo de las industrias culturales, impulsada por los distintos institutos, organizaciones, bibliotecas y reconocemos el invaluable rol en las comunidades. Estamos a favor del fondo de fomento que no toca ni va en desmedro de otras actividades y creemos que la prórroga por 50 años de las asignaciones específicas que garantizan fondos a las actividades culturales es una herramienta que consolidará la cultura en todo el país. Y esta no es una afirmación casual. Distintas organizaciones mundiales vienen destacando la importancia y el futuro de las industrias culturales y creativas en el desarrollo económico y social. Según la UNESCO, el sector de la cultura representa actualmente el 6,1 de la economía global. Genera 2.250 mil millones de dólares de ingresos anuales y casi 30 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, empleando a las personas de entre 15 y 29 años más que cualquier otro sector. En Argentina, la economía creativa genera el 3% del PBI del país y le da empleo a casi un millón de personas, ocupando el 2,5 del mercado laboral. En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, en abril de 2021, concretó una cumbre virtual donde se puso en valor el poder de la cultura en la reparación de nuestras comunidades y la reimaginación de nuestro futuro post-pandémico. En esa cumbre, la jefa de la unidad creativa y cultural del BID dijo la pandemia ha acentuado las problemáticas económicas, sociales y de salud que muchos países en Latinoamérica y el Caribe están enfrentando. Sus comunidades deben encontrar formas de sanar. El arte y la cultura pueden ser parte de la solución para crear avenidas de cambio y tomar un rol central en los esfuerzos de recuperación. Hoy, en este recinto, tenemos la oportunidad de evitar el apagón cultural. Tenemos en nuestras manos el freno al silenciamiento de las industrias culturales. De nosotras y nosotros depende el sostenimiento de trabajadores y trabajadores de las industrias, de las instituciones culturales, pero también de nosotros y nosotras depende hoy poder fortalecer, promover y proteger nuestra cultura, nuestros patrimonios, nuestro hacer y preservar el desarrollo humano, social y cultural. Permítanme también que con este mi voto positivo rinda homenaje a un gran músico, arreglador, fundador de Ardic y de Adicora, cantante y director de coro que hace apenas dos días se elevó de este plano al gran querido maestro Yojano Camilo Mato. Gracias. Muchas gracias.